Mírame a la cara y dime toda la verdad Que tú cambiaste mi amor por una aventura Dime que faltó, tal vez yo no te supe amar Ven y dímelo, confiésalo Porque ya te di de alta corazón de mi vida Es tan duro aprenderte el error Tal vez no vuelva a enamorarme Tal vez no habrá segunda parte El amor, como duele el amor cuando todo se acaba Cuando todo termina es como un muerto en vida Que mira, respira y no puede hacer nada El amor, como duele el amor cuando todo se acaba Termina y te anuncia en el alma Que no habrá un mañana El amor, el amor Hoy no creo en tus palabras y escúchame bien Ya no seré tu juguete, no vuelvo a caer El aroma de tu cuerpo ya no está en mi piel Y tus lágrimas ya no me van a convencer Porque ya te di de alta corazón de mi vida Es tan duro aprenderte el error Tal vez no vuelva a enamorarme Tal vez no habrá segunda parte El amor, como duele el amor cuando todo se acaba Termina y te anuncia en el alma Que no habrá un mañana El amor, como duele el amor Que no valoraste cuando todo se acaba Partiste mi vida en dos Y ahora ya no creo en el amor Que dolor, como duele el amor Por el que jugar conmigo cuando todo se acaba Si yo te lo que di sin condición Es tiempo de que aprendas la lección Oye, eso fue un verano en Nueva York Escucha Si el amor, como duele el amor Tanto tiempo perdí Anhelando que tú Me quisieras a mí Si el amor, como duele el amor Nunca imaginaste las cosas bonitas Que tenía guardadas solo para ti De Colombia en salsa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.